El ictus o accidente cerebrovascular agudo es un trastorno de la circulación que afecta a parte del cerebro. Puede deberse a la obstrucción del flujo sanguíneo de una arteria originando una disminución del riesgo sanguíneo en una parte del cerebro, hablamos entonces de ictus isquémico o puede originarse por la rotura de una arteria, entonces lo llamamos ictus hemorrágico. En cualquier caso la parte del cerebro afectada no consigue el oxígeno y la glucosa que necesita y entonces no puede funcionar, sufre daño. Para facilitar que la población general sepa reconocer un ictus se han desarrollado escalas muy fáciles como la de Cincinnati que consiste en tres comprobaciones muy básicas. La primera si hay asimetría facial, es decir, si ambos lados de la cara se mueven de forma simétrica. La segunda es la fuerza en los brazos, si estirando los brazos durante diez segundos uno de los brazos no se puede mover o cae respecto al otro. Y la tercera sería el lenguaje, si arrastra las palabras, si tiene dificultad para hablar o directamente no puede hablar. Si alguna de estas tres comprobaciones obtiene un resultado anormal, entonces existe una alta probabilidad de que la víctima esté sufriendo un ictus. El tratamiento es diferente si el ictus es isquémico o es hemorrágico, pero en cualquier caso hay una serie de pasos fundamentales que tienen que seguir las víctimas de ictus. Una, reconocer rápidamente los signos y síntomas, tanto las personas que les está sucediendo como los testigos, y anotar la hora de comienzo. Eso va a ser muy muy importante de cara al tratamiento definitivo. Y activar rápidamente los servicios de emergencias a través del 1-1-2 para que las unidades de soporte vital avanzado comiencen in situ la evaluación y tratamiento, lo continúen durante el traslado al hospital, concretamente a una unidad de ictus, donde van a recibir el tratamiento más especializado con el fin, siempre último, de minimizar las secuelas neurológicas que puedan originarse. Gracias por ver el video.